Y vamos también a que se restablezca lo más pronto posible todo el servicio eléctrico. Ya están brigadas de la Comisión Federal de Electricidad. Le tengo mucha confianza a los trabajadores electricistas, porque en casos como este, en muy poco tiempo restablecen el servicio de energía eléctrica. Son de los mejores del mundo para enfrentar situaciones como las que se están padeciendo aquí en Acapulco. Ya el licenciado Manuel Bartle, director de la Comisión Federal de Electricidad, dio instrucciones. Y ya ahora que llegamos a Acapulco, estoy viendo que hay camiones, que hay equipos, sobre todo trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ya colocando postes, todo lo que se afectó, muchos postes tirados, se afectaron todas las líneas eléctricas, pero tengo confianza en que pronto vamos a restablecer el servicio eléctrico. Gobierno de México